WIDA sensibilidad quizás reactiva no importa que sea fin y causativa odio las despertidas y cada vez que marchas de mi vida unos días yo pierdo totalmente la armonía sin semilla y en cada su olor a millas para algunos deja su cara amarilla sweet 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 ok escribo managamafema sesu y dice solo WIDA sensibilidad quizás reactiva odio las despertidas cada vez que marchas de mi vida unos días yo pierdo totalmente la armonía ok si quiero engañar a piden tienen que decir dame ganja a la de tres conmigo ok una dos tres como va quiero fumar más para motivación relax hey yo yo vamos a intentarlo otra vez ok ahora estamos de acuerdo ya una dos y dame ganja quiero fumar más para motivación relax déjatelo redoblar fuma y pasalo problema será no quieren ver muchos a llorar y vino a poder mirame man, man a man a man, man a man a man man a man a man, man a man a man, man a man a man mirame man, man a man a man, man a man man, man a man eiyo, dice el problema será que no quieren ver muchos a llorar y vino a poder mirame man, no me deben en el, les cuyos de claro que no te dan a miel los craman la forma de que no te ponen un corvette que deben pulir vanitas frits ahora toca a ponernos serios porque otro madero viene a tocarme los huevos y eso no para no, para para colmo van aumento tenga claro oficial que no dejaré de hacerlo hace mucho tiempo ya que nos conocemos por eso y me la fumé toda justo antes de vernos que para perro y hoy acelerar mi corazón nada más verlos quieren gaña la piden o no da me ganja quiero fumar más para motivación relax déjatelo redoblar ellos hoy la quieren cuida sensibilidad quizás la activa no importa que esa píndico se activa odio las despedidas pero cada vez que marchas de mi vida unos días yo pierdo totalmente la armonía sin semillas quien gata su olor a millas pero algunos dejan su cara maría fit sin semillas hey yo, pulito por el hermano y dice PASMI DE GANJA MAYBE AMBERGLASS SMOKI DE BANA TOMORRO CLINGASS YAC 478 SOR SU PASCAN GIMME DE ANY GANJA SU GIMME DE SON GOOD GASS PASMI DE GANJA MAYBE AMBERGLASS SMOKI DE BANA TOMORRO CLINGASS YAC 478 SOR SU PASCAN GIMME DE ANY GANJA SU GIMME DE SON GOOD GASS ¡alright!